¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos. El día de hoy venimos con los datos para el autoactivo y la granjita. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Mi gente, este día 29 cerramos el mes de febrero con un par de aciertos y fueron el número 07 Perico y el número 32 Ardilla. Pensé que podíamos reventar más animalitos temprano. Abrimos con a las 9 de la mañana en la granjita con el 07 Perico. Pensé que se iban a venir muchos animalitos, pero no fue así mi gente. Así que vamos a darle inicio a este mes de marzo con muchos aciertos. Vamos con todo mi gente a reventar las bancas este primero de marzo. Feliz inicio de mes para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y bueno mi gente, día tras día, vamos con todo. Ok. Si quieres jugar tus pollas de animalitos, te invito a que contactes a nuestro amigo Cheo y su agencia Colibri para que formes parte de ese grupo enorme que sigue creciendo día a día. Cada vez hay más personas jugando sus pollas de animalitos. 100% recomendado. Juega seguro, cobra seguro con agencia Colibri y su amigo Cheo. Ok mi gente, dile que vas de parte de H&M Pronósticos y el trato será sumamente agradable. Así que vayan a jugar sus pollas de animalitos con los pronósticos de este servidor. Afiliaciones personales al 0424 1297242. Envía la palabra quiero afiliarme. Y este servidor te está enviando los planes para la afiliación. Planes de 7, 15 y 30 días. A un cómodo precio mi gente. Aceptible el bolsillo de cada uno de ustedes. Para que formes parte de H&M Pronósticos en WhatsApp. Y te conviertas en un feliz ganador. Ahora sí vamos con los datos para este día primero de marzo. Mucha suerte para todos y... ¡comencemos! Y arrancamos con el dato explosivo. El número 08 ratón. Ratoncito fue nuestro regalito. No salió. Vamos a traer este animal como explosivo para reventar esa banca. Batacazo el número 13 mono. Número 13 mono. Defenderá nuestro batacazo. El dato bomba. El número 10 tigre. Dato sorpresa. Número 21 gallo. Dato de oro. El número 29 elefante. Defenderá nuestro dato de oro. El número 29 elefante. Dato caliente. El número 02 toro. Número 02 toro. Juzgará como nuestro dato caliente mi gente. Afiliaciones al 0424. 129 7242. Envía la palabra. Quiero afiliarme. Y este servidor te está enviando los planes para la afiliación. Planes de 7, 15 y 30 días. A un cómodo precio. 7 días de información. Por menos de 2 dólares. Así que no pierdas esta oportunidad. De arrancar este mes de marzo. Con este servidor en Whatsapp. Y convertirnos juntos en unos felices ganadores. Mi gente. El regalito abierto. Pónganle la firma. Vamos a arrancar con buen pie. Reventando el animalito. Que es el que a mí me gusta que salga. El número. El regalito abierto. Será el neutro. Vámonos con los neutros señores. Vamos a comenzar con buen pie. Cero delfín. Cero cero ballenas. Serán nuestro regalito abierto para todos ustedes. Cuando yo doy esos animalitos. Siempre salen. Así que vamos a ligarlo. Con mucha fe. Con mucho ánimo. Buena vibra. Vamos a conseguir este primero de marzo. Nos vemos en la próxima. Se les quiere mucho. Y hasta un próximo video. Y hasta un próximo video.